Es día lunes, iniciamos semana, amigos queridos, a la querida Dianita, ¿qué estamos? Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar una semana más aquí en TBC a primera hora. Ya sabes, siempre bien informados, nos mantenemos con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. ¿Qué tal su bien de semana? ¿Estuvo bueno? Sí, 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 bien. ¿Descansó? ¿Descansado? Sí. ¿Qué bueno? Con unas actividades, pero sí. Pero hizo lo suyo, Dianita, ¿usted sabe que descansó? Usted que me responde así con las manos. Espero que usted también haya descansado, ponga la buena energía, desayune rico porque Quito amanece con 3 grados centígrados. Helada, está la capital realmente, ¿no? 3 grados centígrados, sol saldrá en 3 minutos, así que mire, ahí estamos, 1 grado es la sensación térmica. Por eso usted llegó diciendo que frío hace. Y la verdad que sí, el viento está en 6 kilómetros, humedad en el 82%, el pronóstico para esta semana, tendremos sol y nublado, ¿no? Ahí están las perspectivas que tendremos en las condiciones del clima, el inicio del frío, ahí tenemos para el día de hoy las horas más frías entre 6 y 7 de la mañana. Vaya viendo. Con razón, así que ya sabe, hay que salir de la casita como que abrigados, ¿no? Sí, 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 el frío, el frío nos, y él dice de lluvias, mucha atención, pues sobre el índice de paraguas que dice la autoridad, pues no hay intensidad de precipitaciones previstas según este pronóstico, o sea, hoy día tendremos día nublado, pero no va a llover, ahí estamos viendo, no hay índice de lluvia, sino que se va a mantener nublado. Así que así está la capital de la república, así tendremos los que van a salir a correr, pues en la ciudad de Quito, las condiciones son adecuadas en estas dos horas, ahí lo estamos viendo, o sea, adecuadas en las dos primeras horas de la mañana, luego se va a complicar. Bueno, ahí está entonces, cómo va a estar el clima el día de hoy en nuestro país, en la capital, a salir bien abrigados, pues a esta hora de la mañana hace bastante frío, no va a llover menos mal, pero por si acaso, por precaución, lleve el paraguas. Servicio completito meteorológico, para que vaya viendo. Que cualquier instituto de meteorología. Bueno, con fue grande y me iniciamos ya. Vamos a iniciar, les contamos que el conductor de una moto falleció tras un accidente de tránsito en Daule, en la provincia del Guayas. Según las autoridades, la poca visibilidad habría sido una de las causas de este nuevo percance vial. El accidente se suscitó en horas de la madrugada en el cantón Daule, provincia del Guayas. Al parecer, una persona que se trasladaba en una motocicleta no se percató de una zanja en el camino. Esto hizo que en cuestión de segundos perdiera pista y terminara en la cuneta. Autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador daban los detalles respecto a este caso. Pérdida de pista con un conductor de motocicleta a la altura del recinto San Gabriel, por la entrada a las cañitas, en el recinto San Gabriel a la altura de la playita. Ya, vemos que aparentemente el hombre perdió pista y se estrelló contra una cuneta, quedó en una cuneta. Así exactamente, según versiones de morado del lugar, dicen que ellos escucharon el estruendo a partir de las 3 de la mañana. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cantón. Se hacen los análisis respectivos para determinar las causas del descenso. Ya con lo que esclareció el día, informaron y alertaron al 911. Se investiga cuáles son las causas de este accidente. Está en una investigación preliminar, pero según las versiones de los agentes que están actuando en el accidente, manifiestan que es una pérdida de pista, se presume de velocidad no provincial. Y como es un camino veranero y por la oscuridad del lugar, parece ser que esto motivó al accidente de las graves consecuencias. Solicitan autoridades de tránsito tener mayor cuidado, sobre todo cuando se conduce durante horas de la madrugada. Pues una mala maniobra y puede costar la vida. Informó Julio César Zahona. Vamos inmediatamente con Sofía Vintimilla. Está en el redondel del sector de la Mira Flores, reporte de tránsito. Quito amanece con la sensación térmica Sofía de un grado centígrado y viento. Así que me imagino que por allá los huesos comienzan a hablar solos. Adelante, por favor. Roberto, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Así es, ustedes pueden ver las ramas aquí en el sector de la avenida universitaria. Cómo se mueven, hay un viento realmente intenso hoy en la capital. Tomen las debidas precauciones en especial para que no tengan tanto frío cuando salgan de sus hogares. Y es preciso también que tomen algo caliente. Aquí no hay mayor carga vehicular. El tráfico no se presenta en esta zona del redondel de Mira Flores, en el norte de la capital. Ustedes pueden ver cómo lo que prima aquí es buses de transporte público. Hay que recordar que aquí hay muchos hospitales y también universidades en la zona. Y de allí también la importancia y por qué hay tantos pasajeros en los buses. Estas vías también y estas rutas conectan hacia el centro histórico de la capital. Y con ello también pueden llegar inclusive al sur. Al fondo vemos ya los túneles. Como también no hay mayor carga vehicular a esta hora en esta zona de la capital. Sin embargo, en cuestión de segundos a veces ya hay un tráfico intenso en la capital, en ciertos sectores y en ciertos focos. Uno de ellos es este, el redondel de Mira Flores. Les pedimos también a todos los conductores que aún no salen de sus hogares y nos están mirando. Que por favor no utilicen el pito de manera indiscriminada como en estos momentos. Y también es preciso que los buses hagan caso a las paradas señalizadas. Para que no hayan este tipo de trancones que se forman como pueden ver. Hay más de siete buses en esta zona. Todos están llenos de pasajeros. Todos pitan, todos quieren pasar por el mismo sitio. Todos paran donde no son las paradas. Así que eso también hace tráfico. En lugares donde en estos momentos no hay mayor carga. Es importante también que las autoridades hagan controles. Y que la ciudadanía y en especial los conductores concienticen de la importancia de respetar las señales de tránsito. Y no utilizar el pito de manera indiscriminada. Esa es la información. Roberto, ustedes continúan con eso. Gracias a Sofía Intimilla con 35 centavitos. Van a hacer todos los milagros. Las autoridades y los señores del transporte poniendo orden de lo que estamos viendo. Es un desorden. Producto de los mismos señores transportistas. Donde sí hay tráfico y comienza ya de a poquito. Es en el Trego. Vean ustedes. Ya en esta zona comienza a conflictuarse. Recordemos que esta zona recibe la carga del sur de la ciudad. Y también de la bajada a la autopista que comunica la autopista al Valle de los Chillos. Y de ahí parte hacia el centro de la ciudad y también hacia el norcentro de Quito. De hecho, estamos siguiéndole a la José María Velasco Ibarra que no presenta ninguna carga vehicular. Normalmente, el ladrón de Guevara en una hora va a estar con mucha carga. Hoy no. Ahí estamos viendo la 12 de octubre. El monumento a las focas. Conocido monumento que es la vía en la cual une a la 12 de octubre. Si seguimos por la 12 de octubre y hacemos un zoom de la ciudad de Quito, vamos a revisar que en la Isadora Católica tenemos algo de tráfico. Igualmente, el sector del Suizo Hotel, algo de tráfico. Pequeños trancones. Pero la ciudad amanece, sin duda, mucho más tranquilo a esta hora. Ya veremos, Ali, cómo se sigue desenvolviendo la ciudad. Si usted está por la parte de la occidental, también el tráfico. Algo de tráfico, pero con normalidad. Ya veremos en una hora. Continuamos con la información y les contamos que en Chimborazo, el volcamiento de un bus dejó como saldo 15 personas heridas. Se presume que los choferes habrían estado compitiendo por coger un pasajero. Así es como quedó este bus de la cooperativa Unidos. Tras perder pista y virarse hacia la cuneta en el sector de Santa Rosa, parroquia Flores de Chimborazo, 15 personas resultaron heridas. Ocho de ellas fueron trasladadas hasta casas asistenciales, mientras los otros siete los atendieron en el mismo sitio del accidente. Daniel, de 73 años de edad, mientras mostraba sus múltiples heridas, contó lo sucedido y que habría ayudado a salir a una de sus familiares, quien está grave en el hospital. Como yo estuve veniendo en el asiento y de acá arriba viene con toda velocidad, creo que no avanzó a virar, yo qué sé cómo sería. Ya verón no más. Se presume que posiblemente estaban compitiendo con otro bus para coger pasajeros y no pudo controlar el pesado automotor en la curva cerrada. Un carro de la cooperativa Mucho Viva por un pasajero le cruza al señor. Entonces ahí es el accidente que se da. El conductor del bus sin estrado se habría retirado del lugar tras el accidente. Los dirigentes anunciaron sanciones. Es la suspensión, pues. Por ejemplo, el que causa del accidente ya no va a poder trabajar en la cooperativa, obviamente así es. Pese a la gravedad de los heridos, hasta el momento no se han confirmado personas fallecidas. El bus, luego de voltearlo, fue trasladado hasta los patios de la policía. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Ocho, no, ocho, seis, nueve en la mañana. La búsqueda de María Bonilla, mujer de 83 años, que está desaparecida. Esto desde el pasado 22 de agosto, cuando se presume habría caído a las aguas del río Pastaza, en el sector del puente San Francisco, en Baños Tunguragua, se suspendió alrededor de 70 kilómetros. Expertos en rescate buscaron sin resultados positivos. Veamos. La búsqueda de María Bonilla, de 83 años de edad, y quien presuntamente habría caído al río Pastaza el pasado 22 de agosto, termina siendo infructuosa. Se prolongó desde el mismo punto donde habría sucedido, el puente de San Francisco en Baños, y llegó hasta Madre Tierra en Pastaza, sin que se haya podido encontrar su cuerpo. Para prácticamente, digamos, cerrarlo, todo dependerá si es que la fiscalía nos manda una nueva orden y solicita que se haga una nueva búsqueda, lo haremos. Por pedido de la fiscalía de Baños, se movilizaron durante varios días a expertos en búsqueda en aguas rápidas de los cuerpos de bomberos de Puyo, Shell y Mera, para rastrear la cuenca del río en su ingreso al llano amazónico. Un familiar que se sumó a la búsqueda tenía esperanza de poder encontrarle. Posiblemente tenemos la esperanza de que esté por aquí, porque tenemos ya varios de los días unos animalitos, aquí las gallinas o que llamamos, entonces tenemos la esperanza de encontrarle al cadáver. Sin embargo, al final nada se pudo encontrar y el hecho sigue en el limbo, envuelto en un manto de misterio. Vamos a poner en conocimiento todas las acciones desarrolladas hasta el momento y posterior a ello se tomarán las decisiones respecto a la continuidad de la búsqueda. En cámaras de seguridad de la casa de su familia, donde el día de su desaparición se la ve llegar hasta el Pastaza, es el único registro en vida de ella. Otro video que nos muestra que ella más o menos baja al río de San Francisco, al puente. Por ahora los operativos se suspendieron de manera indefinida, informó Carmita Arbotti. Y los cuatro ocupantes de un helicóptero civil que se accidentó en la isla Santay permanecen estables tras sufrir golpes y heridas leves. Luego de una intensa búsqueda, 15 uniformados del ala de combate 22 y el grupo de operaciones especiales de la FAE lograron su rescate. La alerta surgió a las 19 horas del jueves, cuando el helicóptero Robinson 44 de la compañía Aero Suárez se había precipitado en medio de la espesa vegetación. Pudimos divisar unos indicios de un posible incendio o fuego. Ante esta suposición y base a las coordinaciones efectuadas con otros organismos del Estado, pudimos triangular. De inmediato, un helicóptero de la FAE empezó el sobrevuelo para identificar el punto que permita la localización de los cuatro ocupantes. Fue una tarea que también les tomó cuatro horas. A formar tres equipos de búsqueda y rescate. Dos equipos en tierra, un equipo en agua. Nos dirigimos hacia la isla Santay por el puente que da a la parte del malecón de la Marina. Participaron 15 uniformados del ala de combate 22 y del grupo de operaciones especiales de la FAE. Es difícil ingresar por la vegetación, por el terreno, por la oscuridad de la noche, por los animales que existen en el terreno, animales salvajes. En un comunicado, la DAC informó que el capitán Paul Villegas y el técnico Francis Banegas fueron dados de alta. Mientras, el capitán Joan Milán y el técnico Freddy Herbas se recuperan en diferentes casas de salud. Una junta se conformó para efectuar las respectivas investigaciones. Solo fue necesario un helicóptero, precisan. El trabajo técnico y profesional de la FAE permitió sacar los sanos y salvos de los contornos del sitio del accidente porque no tuvieron acceso a nada más. No llegamos exactamente al sitio del helicóptero. Nosotros llegamos a donde estaban los derritos. Informó Jorge Escobar. Este fin de semana, miembros de las Fuerzas Armadas intensificaron operativos de control de armas. Esto fue en el distrito metropolitano de Quito. Cientos de vehículos fueron requisados. Esto en el sector de La Pradera, en el norte de la ciudad. Veamos. A menos de un mes de que el presidente Lenín Moreno dispuso que militares salgan a resguardar la seguridad en las calles, miembros de las Fuerzas Armadas intensificaron los operativos de control de armas en el país. Este fin de semana, en Quito, cientos de vehículos fueron requisados en el sector de La Pradera, norte de la ciudad. Estamos realizando lo que son las operaciones en alrededor de toda la ciudad, en todo lo que es a nivel del país. Estamos sin ningún inconveniente. Los militares revisaron los objetos trasladados en los vehículos y motocicletas. Además, verificaron las pertenencias y documentación de conductores y pasajeros. Me parece muy bien y efectivos. Creo lógico que lo hagan de vez en cuando. El objetivo es reforzar la seguridad y prevenir los delitos como asaltos, hechos de violencia o comercialización de armamento. En el operativo, los ciudadanos colaboraron con las autoridades. Están de acuerdo con este tipo de medidas de seguridad. Creo que pongan mano dura con toda la delincuencia. Los controles se realizarán de manera permanente en vías principales y secundarias y en diferentes horarios. Informó Priscila Cadena. Y en Carchi, dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidos por transportar más de 500 kilos de marihuana en un doble fondo de un vehículo. Los detalles los tenemos en el siguiente informe. El destino final de este cargamento era supuestamente Guaquillas. Pasaron dos de los controles activos de la Policía Nacional, sin imaginarse que un tercero los esperaba en Montufar. El nerviosismo de los dos ocupantes de este NPR al mirar a los uniformados les obligó a intentar huir, lo que despertó la sospecha de los agentes que emprendieron persecución. Fueron pocos los kilómetros que recorrieron hasta ser neutralizados y al hacer la requisa se encuentran con un doble compartimento que contenía 520 kilos de marihuana. Evada el control que se realizaba al ingreso de San Gabriel en sentido norte-sur, por lo que inmediatamente se procede a un operativo de interceptación dando alcance a este camión cerca de la gasolinera Petroecuador que está al ingreso de San Gabriel. Se realizó una inspección más minuciosa encontrando un compartimento oculto con varios paquetes de diferentes tamaños de una sustancia verdosa. Sandro A. y Hugo Q. viajaban en el automotor. Conocían de la carga y el destino que ésta tenía. Fueron cajas vacías las que buscaban disimular la caleta. Cartones prácticamente vacíos que era para despistar. Y prácticamente esto lo que hacía es tapar detrás de la cabina era donde se sacó todo lo que es el material de las sustancias psicotrópicas. Fue necesario la ayuda de los canes especializados en detectar alcaloide para poder ubicar la caleta. Esta vez los paquetes no estaban recubiertos con ninguna sustancia que busque distraer el olfato de los perros por lo que fácilmente se pudo sacar la marihuana. Con la ayuda como ustedes puedan apreciar del can él ayudó bastante y pudimos localizar lo que es en la parte posterior de la cabina estas sustancias. Este es el primer cargamento con tal cantidad en lo que va del año que la policía antinarcóticos logra ubicar y evitar que sea comercializado. Por los logos que poseía esta sustancia era para los mercados internacionales donde el precio por kilo aumenta considerablemente. Tenemos aproximadamente al interior de la ciudad está entre 1.500 y 2.000 dólares el kilo y si logra de pronto salir del país ya se estaría triplicando o cuadriplicando el valor. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez. 6 de la mañana y 18 minutos más de 300 kilos de droga fueron incautados dentro de un camión abandonado allá en Jaramijó esto es en Manaví la policía informó que el alcaloide estaba listo para ser enviado en lanchas rápidas hacia Centro y Norteamérica. Veamos. Ocultos en 6 sacos de Jutefa así como la policía encontró 300 paquetes de cocaína a bordo de un camión abandonado en el cantón Jaramijó provincia de Manaví el alcaloide estaba embalado listo para su envío en lanchas rápidas. Se procedió a la aprehensión de 3.500 gramos de una sustancia blanquecina que estaban compuestos en 30 paquetes tipo ladrillos embalados cositas de embalaje color café o negro. El alijo de droga fue localizado la madrugada de este domingo y tras el operativo desplegado no hubo personas detenidas confirmó la fiscalía. Este era un vehículo que tenía un doble fondo en el cajón se trasladaba por la vía Jaramijo Manta y el mismo pues había sido abandonado. Según las investigaciones preliminares la droga tenía como destino Centro Norteamérica tras la incautación 3.500.000 dosis de clorhidrato de cocaína fueron sacadas de mercado posiblemente ya listos para desembarcar y ser trasladado por vía marítima presumimos que por la distancia sería desde Jaramijo. En otro caso la policía informó que dos personas fueron detenidas en Manta por microtráfico una de ellas tenía antecedentes penales por varios delitos por el tema del microtráfico tenemos muertes violentas por el tema de las drogas tenemos tentativas de asesinatos por el tema del microtráfico tenemos las peleas de territorio Con este trabajo policial cuatro toneladas y media de droga han sido incautadas hasta la fecha en Manaví Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Cuendi Delgado Y agentes de la policía judicial desarticularon una organización delictiva que operaba en varias ciudades del país El presunto líder Fabricio Colón Pico fue detenido en el norte de Quito Se trataría de una de las organizaciones más peligrosas que operaba en varios puntos del país La coordinación fue milimétrica Fiscales Agentes de la UIA y elementos del grupo de intervención y rescate no descuidaron ningún detalle Los grupos tácticos y de inteligencia se movieron de forma simultánea Cruzaron la desolada ciudad en busca de los sospechosos que a esa hora de la madrugada descansaban confortablemente En Quito los allanamientos fueron en el norte sur y los valles uno de los puntos más importantes estaba en el sector de Cotocoyao la presencia de encapuchados del JIR y de agentes de la UIA era advertida por el ladrido de unos cuantos perros pero la alarma no despertó a quien buscaban en la segunda planta de esta casa dormía Fabricio Colón Pico presunto cabecilla de una organización delictiva que sería la responsable de una serie de delitos De forma simultánea se realizaron 13 allanamientos en Quito Santo Domingo y Quevedo el operativo policial dejó 12 detenidos el decomiso de armas de fuego así como la incautación de vehículos más de dos meses de investigaciones permitieron llegar a bodegas e inmuebles donde guardaban los artículos presuntamente robados en las bodegas se encontraron motores soldadoras muebles cartones con comestibles entre otros artículos de dudosa procedencia en los robos utilizaban inhibidores de señal para bloquear los rastreos satelitales así como celulares y eso no permitía el auxilio inmediato de policía el momento que se efectuaba estas acciones delincuenciales Colón Pico cuenta en su hoja de vida con 17 detenciones y 30 procesos judiciales a pesar de su amplio historial delictivo fue favorecido con la prelibertad estuvo preso por más de un año y caminaba con grillete electrónico estas son las medidas de beneficio penitenciario que tienen que ser revisadas personas con este comportamiento y con este historial debería revisarse de manera muy estricta antes de conceder beneficios en Quito informó Iván Casamen es tiempo de contarles que dos presuntos pillos robaron 5 mil dólares de una tienda en Quito este hecho fue captado por una cámara de seguridad y ha preocupado sobre todo a moradores por el aumento de la delincuencia esto en el sector de la floresta en el centro norte de Quito son las 7 y 26 de la noche y la cámara de seguridad capta a estos dos sujetos que entran a una tienda ubicada en la floresta una vez allí el sujeto de negro manipula su celular simulando ser un cliente es entonces cuando el hombre de rojo se acerca a la caja y con pistola en mano empieza a robar ingresa entonces un cliente presa fácil de los zampones de inmediato le arrebatan su celular mientras todo eso ocurría el sujeto de gorra ingresó a otro punto de la tienda donde los dueños guardaban el dinero y al verse descubierto empezó a agredir a una de las propietarias estaba rebuscando todo hasta que encontró el dinero y se cogió y se metió cuando ese en ese momento que me iba a parar me cogió del cabello pero bien fuerte y bueno yo cogí un florero que está acá atrás y le quise lanzar ahí me dejó y me dijo no salgas no grites primero me dijo no grites porque le mato a tu marido Mauricio relata como ocurrieron los hechos pues en la tienda funciona un banco barrial el uno sacó un arma y me apuntó mientras el otro se entró y me buscó toda la parte de adentro o sea y yo tenía una caja un dinero cerca de unos 5 mil dólares esta es la segunda vez que le roban en un mismo mes dice según mencionan los detracadores son extranjeros me robaron el celular igualmente con revólver unos revólveres grandes y es que la inseguridad se ha convertido en el dolor de cabeza de los moradores de la floresta en el centro norte de Quito ellos consideran que se deben reforzar los patrullajes policiales no sé qué tiene que hacer la policía pero el asunto que nosotros los negocios estamos trabajando solo para los ladrones y cuando se llama a la policía así se demora en la tienda en los próximos días colocarán rejas para evitar así seguir siendo víctimas de la AMPA en Quito informó Marily Jaramillo y cámaras de seguridad captaron un asalto a mano armada en un local de distribución de materiales para la construcción ubicado en el sector comercial de Manta la policía anunció que está tras la pista de los implicados llegan en motocicleta y una cuadra antes uno de los delincuentes se baja y a pie ingresa al local como si de un cliente se tratara con arma en mano amenaza al administrador y se lleva el dinero recaudado ocurrió a plena luz del día en un local de ventas de materiales de construcción en Manta provincia de Manaví el hecho registrado en la zona de Tarqui genera preocupación en el sector comercial que de a poco ha empezado a regresar a la ex zona cero después del terremoto a pesar de que hay una ley de que existe que no permite andar dos hombres en moto se dan la manera de hacerlo y llegan en moto armados y bueno uno no queda nada más que rendirse ante lo que existe quienes viven o trabajan en la zona aseguran que la delincuencia no solo afecta al comercio sino a quienes tienen casas en este sector creo que son todos los días que están asaltando si lastimosamente se meten a las casas las casas como usted ve pues están deshabitadas en un gran porcentaje y los negocios también según la policía sobre este tipo de modalidad delincuencial varias bandas han sido desarticuladas en los últimos meses mientras a la par continúan trabajando en la identificación de varias organizaciones delictivas cotejar con otros casos que tenemos pendientes de situaciones que ya tenemos identificados a varios ciudadanos entonces para ver si coinciden con estos y poder efectuar las capturas de manera eficiente esto mientras los comerciantes piden mayor patrullaje y la colocación de sistemas de seguridad y vigilancia más cámaras más sirenas porque en estas dos avenidas las tenemos y hemos corrido a la delincuencia momento dado hemos atrapado los hemos envuelto los hemos entregado con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado 6 de la mañana 27 minutos roban dos CPU y una computadora portátil de las oficinas de la Secretaría del Deporte ubicado en el Parque Seamanes allá en el norte de Guayaquil según la coordinadora zonal Susana Córdoba no se trata de un hecho de delincuencia común sino una acción dirigida que pone en riesgo la información sensible que se tiene o maneja la institución veamos desaparecieron los equipos por alguna magia que la coordinación zonal y la misma policía aún no logran decodificar en las oficinas de la Secretaría del Deporte bueno este acto no corresponde a la delincuencia común ya que corresponde a un acto dirigido en contra de la Secretaría del Deporte ya que los bienes sustraídos son bienes que contienen exclusivamente información sensible fueron los colaboradores que al abrir las puertas en el Parque Seamanes e intentar encender las máquinas presumimos que se realizaron a partir de la hora del cierre de las oficinas 6 de la tarde pudo haber sido en la madrugada no partieron ninguna chapa ni se infiltraron por alguna parte del techo la policía judicial apela a las cámaras de seguridad tratar de identificar a los presuntos causantes de los hechos para lo cual nosotros establecemos la explotación de todo tipo de herramienta tecnológica tampoco anticipan criterios para construir las primeras hipótesis sobre la sustracción de estos equipos sin dejar indicio alguno a esto queremos llegar a saber quiénes son las personas que han estado colaborando pero la policía de investigación se compromete a desbaratar el juego delictivo que dejó fuera de base a la secretaría del deporte informó Jorge Escobar es momento de hacer una pausa comercial amigos televidentes para retornar les contamos que el gobierno prohíbe la comercialización del suelo de leche en estado líquido y también preste atención al retornar los responsables de la comercialización o sea de la venta de la base de datos con información privada no podrían ser judicializados porque este supuesto delito no está normado en las leyes esto y más les contamos al retornar son las 6 y 29 de la mañana la temperatura en Quito 4 grados centígrados seguimos con más informaciones contamos que el gobierno nacional anunció que se prohíbe la comercialización del suelo de leche en estado líquido esto tras la firma de un acuerdo entre varias carteras de estado con el que se busca promover el buen uso de suero y proteger al sector ganadero que la moratoria del suero de leche que estuvo vigente por 6 meses y concluyó el pasado 25 de agosto dejó el panorama del sector agropecuario claro dijo el presidente Lenín Moreno por lo cual anunció que el único producto de color blanco que podrá ser comercializado es la leche entera el uso del suero de leche en bebidas vacas debe ser un aporte a la nutrición que asegure mayor concentración de proteína pero escuchen bien el suero deberá ser comercializado en polvo no en estado líquido así que se puede movilizar el suero líquido que tengan aquellas plantas que tengan buenas prácticas de manufactura que a su vez la movilicen a industrias que tengan buenas prácticas de manufactura y que se lo procese en estado de polvo el anuncio lo hizo durante el masivo evento ecuador país lechero desarrollado en machache en el cantón mejía y es parte del acuerdo por la leche suscrito entre varias carteras de estado y será política pública además establece que las queseras deberán tener un plan especial para procesar el suero por lo cual el primer mandatario indicó que se darán facilidades de crédito en van ecuador se están dando hasta 10 mil dólares solo con la firma ustedes podrán adquirir tecnología y comprar la maquitaria créditos que también serán destinados para asociaciones que puedan pulverizar leche y suero además señalaron que se intensificarán los controles de los productos todas las normas de etiquetar y publicidad de los productos rácteos deben describir exactamente lo que contiene el producto no se puede subjetivamente engañar al consumidor según las autoridades el sector contaría con la infraestructura necesaria para el procesamiento del suero sin embargo entre los anuncios también hay incentivos vamos a rebajar los aranceles a todos los insumos maquinarias equipos del sector ganadero y del sector buscar todos estos acuerdos fueron celebrados por el sector ganadero para los 300 mil productores es una gran noticia es un día histórico para todos en Quito informó Adriana Rojas y la prohibición de comercializar suero de leche para el consumo humano sigue vigente esto tras negarse una acción de protección mediante la cual se pretendía dejar sin efecto esta resolución veamos un juzgado de la niñez abocó conocimiento de la acción de protección constitucional planteada por la abogada Inés Manzano para quien se estaría violando sus derechos constitucionales con la prohibición de comercializar suero de leche que al contrario estaría siendo votado afectando al medio ambiente presenté a título personal porque son derechos fundamentales derechos consagrados en la constitución para cualquier persona que es el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado el derecho a la calidad del agua y también lo presenté porque también estoy facultada para digamos defender los derechos de la naturaleza que también están ahí y mencioné también el de soberanía alimentaria Renata Catotas llegó a la audiencia en representación de una quesera ubicada en la provincia de Cotopaxi relata que desde el pasado 25 de febrero se encuentran entre la espada y la pared al no poder comercializar el suero que sale de la elaboración de quesos nosotros procesamos solo en una quesera se procesa alrededor de 10.000 a 13.000 litros de leche diarios de los cuales el 90% es suero solo nosotros aprovechamos un 10% de la materia prima ese 90% de 13.000 se va se va a ríos a alcantarita porque no podemos comercializarlo por el momento solo se les permite vender el suero para el consumo animal nosotros lo que pedimos es que se permita comercializar el suero líquido ya que han satanizado mucho el suero líquido y dicen que solo el suero pulverizado se puede comercializar no existe aquí en el Ecuador ninguna empresa que sea eficiente en pulverizar el suero existen sí maquinarias para pulverizar leche luego de 3 horas de deliberación y 2 de receso se negó el recurso por lo que sigue vigente la prohibición de comercializar el suero para consumo humano hay la apelación la apelación y va a la corte provincial informó Héctor Romero y hoy en el comercio te ve en nuestro segmento el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará Rafael Ollarte abogado constitucionalista con quien se analizará las reformas al código integral penal y cuáles podrían ser sujetas de veto presidencial recuerde la cita es en pocos momentos en el comercio TV así que no se despegue de nuestra señal es tiempo de contarles ahora que los responsables de la comercialización o sea de la venta de la base de datos con información privada no podrían ser judicializados porque este supuesto delito no está normado en las leyes de nuestro país al respecto el régimen demanda agilidad en la aprobación de un proyecto de ley de protección de datos para velar por los ecuatorianos hasta el momento todo apuntaría que la empresa Novastrad sería la responsable de la filtración de información privada de ecuatorianos lo que se detectó en un servidor ubicado en Estados Unidos esta empresa ecuatoriana compró las bases de datos ahora la investigación que se ha pedido a la fiscalía es esta ¿a quién se compró esta base de datos? ¿cuánto se pagó por estas bases de datos? ¿y esta señora o estas personas que vendieron estas bases de datos públicas y privadas a su vez ¿a quién adquirieron? para Andrés Michelena ministro de telecomunicaciones la comercialización de bases de datos no es nada nuevo y no existen reglas claras todo esto ahora no porque esto no existe no está violado no hay sanción a la comercialización ¿por qué me van a mí a sancionar si estoy comercializando una base de datos? yo estoy comprando algo no hay un proceso de sanción por el momento la única forma de judicializar el robo de información sería por otro delito hay un artículo el 178 del COIP que si sanciona penalmente la violación de la la divulgación de la intimidad o información privada de un ecuatoriano más no la comercialización de ahí la importancia para el gobierno nacional aprobación del proyecto de ley de protección de datos que ya fue puesto en conocimiento del poder legislativo para su tratamiento si no cumplen esa metodología que emite el ente rector y si ha habido ya alguna evasión o llamado de atención sobre esto puede llegar a un tercer punto que es una multa de hasta el 17% de su facturación eso está propuesto en la ley y si es reincidente incluso se puede llegar a cerrar su línea de negocio o de operación que está relacionada a esta llamada o a esta intromisión en la identidad de los ecuatorianos proyecto de ley en el cual el régimen venía trabajando desde hace ocho meses nosotros lanzamos un programa hace tres o cuatro meses que se llama Ecuador Digital que tiene varias aristas y una de las aristas más importantes es la legalidad y la legalidad primero de la protección de la base de datos segundo una ciberseguridad que deba existir en el país estamos trabajando en una estrategia nacional de ciberseguridad y tercero que todo esto de alguna forma esté en conocimiento de todos los ecuatorianos informó Héctor Romero el uso excesivo de la fuerza y otros mecanismos del accionar policial fueron incluidos en las reformas al código integral penal un acierto a decir de la institución que busca garantizar la labor de miles de uniformados la reforma incorpora en el COIP en detalle mecanismos y procedimientos en la lucha contra la delincuencia basado en ciertos principios como la proporcionalidad y de eso se trata darle mayor garantía al funcionario policial que está durante las 24 horas en su labor por ejemplo en lo que respecta al uso progresivo de la fuerza el uniformado deberá evaluar las circunstancias basado en la legalidad necesidad y proporcionalidad entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada esto se norma en cinco aspectos la verbalización el contacto físico el uso de técnicas no letales y finalmente de ser requerido el uso letal de la fuerza si la ley nos faculta y nos ayuda nuestro trabajo va a ser realizado con mayor profesionalismo otro de los cambios en el COIP abre la posibilidad de sustituir la prisión preventiva en el caso de que un uniformado activo esté implicado en un hecho que es investigado en relación al cumplimiento de su deber bien hacemos una diferencia el policía no deja de ser policía cuando ha salido de su turno si ve que hay una persona que está siendo agredida o está violentándose su integridad y puede intervenir lo puede hacer pero eso no estaba muy claro en la normativa anterior sería mucho más fácil poder defenderse en libertad que estando en prisión la norma precisa que en todos los casos que la o el servidor policial o de seguridad y vigilancia penitenciaria actúe en cumplimiento de su misión constitucional deberá recibir patrocinio y asesoría jurídica especializada y oportuna por parte del estado informó Taralina Basante un operativo liderado por la agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria ARCSA detectó más de 900 medicamentos entre caducados y adulterados que se comercializaban en una farmacia allá en Manta los detalles de este informe a continuación más de 900 medicamentos entre caducados y adulterados fueron decomisados en una farmacia en Manta provincia de Manaví entre los insumos incautados había fórmulas de leche para bebé que estaban a la venta y medicamentos de todo tipo hay antibióticos medicina general de todo tipo y hemos encontrado por ejemplo leches que estaban también caducadas productos con registro caducado productos adulterados y productos vencidos el operativo se ejecutó en el sector de Cuba frente al subcentro de salud hasta el lugar llegó personal de la unidad de delitos aduaneros y tributarios de la policía quienes incautaron los medicamentos y retuvieron a dos personas para investigaciones no son personas que están actualmente atendiendo pero si fueron las personas que nos facilitaron las llaves para poder abrir el local y así proceder conjunto personal de ARCSA a verificar la mercadería según se informó se presume que los productos habrían provenido desde bodegas de una distribuidora de medicinas ubicada en Quito que fue allanada el pasado 18 de septiembre 11 personas fueron aprendidas sospechosas de distribuir medicamentos caducados y adulterados esta es la farmacia que nosotros en la coordinación Zonal 4 hemos recibido la información de que está relacionada aparentemente con este caso de Quito de la ciudad de Quito la incautación de medicinas en Manta generó consternación entre los usuarios de salud de la zona que aseguran la farmacia trabajaba 24 horas al día familiares de pacientes que salían aquí del subcentro compraban hacían su compra son ya caducados porque se le puede costar la vida a uno el lugar fue clausurado y las investigaciones continúan para determinar responsabilidades si los medicamentos están adulterados no podemos garantizar la seguridad de los mismos con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó vamos a vuelta a nuestro país el presidente Lenín Moreno acompañado de una comitiva integrada por la primera dama y presidente del comité institucional del plan todo una vida rocio gonzález entre otros ministros de estado viajaron a nueva york estados unidos para participar en el periodo setenta y cuatro de sesiones que tiene la asamblea general de la organización de naciones unidas el presidente de la república Lenín Moreno y su comitiva viajaron a nueva york estados unidos donde participarán en el periodo setenta y cuatro de sesiones de la asamblea general de la organización de naciones unidas onu según la secretaría general de comunicación el mandatario intervendrá en la cumbre sobre acción climática ahí el presidente difundirá los proyectos que ha emprendido el gobierno en materia de protección social respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia el objetivo es fortalecer la protección ambiental y lograr una transición a economías bajas en carbono con el fin de acelerar las acciones para implementar el acuerdo de París a partir del 2020 así también el presidente Lenín Moreno mantendrá una reunión con Richard Brasson empresario del grupo Beijing el martes participará en el acto de bienvenida en honor a los jefes de estado y participará del inicio del debate general del periodo 74 de sesiones de la asamblea general siguiendo con su agenda el jefe de estado mantendrá un encuentro bilateral con Janos Ader presidente de Hungría así también mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana de Nueva York ya el miércoles 25 de septiembre el presidente Moreno intervendrá en el debate de la asamblea general de la ONU con el tema impulsar los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza la calidad de la educación la acción contra el cambio climático y la inclusión el jueves 26 de septiembre Lenín Moreno recibirá una condecoración y mantendrá una reunión con Paula Bellicia vicepresidenta de Microsoft Latinoamérica para finalizar el viernes 27 mantendrá un encuentro bilateral con Antonio Guterres secretario general de la ONU informó Patricia Aldaz y en nuestro país cada vez se registran más casos de Schamer una enfermedad progresiva que afecta a la memoria por lo que en Quito se realizó una caminata con el fin de sensibilizar a la ciudadanía cada 21 de septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer fecha que fue elegida en 1994 por la organización mundial de la salud con el fin de concientizar y ayudar a prevenir esta enfermedad que afecta a la memoria y a otras importantes funciones mentales decirle a la gente que no tenga miedo a la gente hay que decirle que se prepare a la gente hay que decirle que se haga cargo de su propio envejecimiento nadie nadie tiene por qué hacerse cargo de nuestra vejez cada uno de nosotros tenemos que hacer lo posible por lo que este domingo en Quito se desarrolló una caminata que partió desde el Ministerio de Agricultura hasta la Cruz del Papa en el Parque de la Carolina en la que participaron principalmente personas de la tercera edad son eventos positivos para nuestra salud ya que sin ejercicio físico no podemos vencer al Alzheimer todavía podemos lo estamos demostrando y vamos a seguir este tipo de iniciativas buscan visibilizar la enfermedad sus efectos en la sociedad y las cifras en nuestro país cada año se registran más casos la problemática es una realidad en muchas familias si hay cada vez menos niños ingresando a la población y hay una esperanza de vida más alta para los ecuatorianos la población del Ecuador está envejeciendo y por lo tanto vamos a encontrarnos cada vez más de frente con estas realidades el Alzheimer el acto fue organizado por la Fundación TASE que apoya pacientes con la enfermedad en conjunto con el Patronato San José que lleva adelante varias iniciativas enfocadas en las personas de la tercera edad cuando estamos previniendo esto como por medio del 60 y piquito les estamos ayudando en sus terapias lúdicas decreativas deportivas en la caminata los participantes portaban globos y camisetas de colores en apoyo a los pacientes y sus familias informó Priscila Cadena es tiempo de contarles que la comunidad china en el país celebra los 70 años de fundación de la República Popular China los festejos tienen el propósito de dar a conocer a los ecuatorianos la cultura oriental y tener lazos de fraternidad integrantes de las colonias chinas en Ecuador celebraron 70 años de la fundación justamente de este país de la República Popular de China más de 1200 personas se reunieron este sábado en Guayaquil para conmemorar la fundación del gigante asiático y el desarrollo de China ha contribuido y en gran medida al desarrollo mundial especialmente los pueblos del mundo se han beneficiado de la cooperación que defiende los principios del respeto mutuo la igualdad la apertura y la inclusión en el evento estuvo presente la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil Cynthia Viteri en donde le hizo un reconocimiento a la comunidad asiática queremos como guayaquileños tener un pedacito de China en el corazón de Guayaquil el barrio chino en el corazón de Guayaquil los presentes en su mayoría de la república de China recuerdan como se han sumado activamente a diversas causas sociales del Ecuador tratamos de ser colaborar lo que más podemos con la sociedad de aquí ecuatoriana y estoy agradecido de tener la oportunidad de cantar en esta ocasión una canción representativa de nuestro país como China pero igual a la vez me siento muy ecuatoriano informó Julio César Saona